querramos o no la p90 es el arma más poderosa de quo actualmente se pidió mucho a valve que se denerfe o sea que se saque la potencia de la misma pero parece que supuestamente está equilibrado la pena aumenta o como a muchos les gusta decir la arma de pt puero inetero manco boludo brasilero ruso etcétera es un arma sumamente complicadas y la más complicada de juego así que primero tomen nota tráiganse su blog de notas su hojita su lapicera y anotar primero necesitan usar este dedo si este que ven acá muy bien y apretar solamente con ese dedo el dedo del amor el lado leve si doble 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 por un poquito más me tiene que tener la potencia encaminado con un solo no tenés no no tenés que mover el man flaco agarrar y dispara no importa dónde se apunte la pero igual que la pp al medir mente mente tranquilas corren para correr para correr para no tenés que pensar sos un zombi no no sé lo que pienses corres y disparas y listo ya está o correr para correr para no nos que pensar que pensar que es holdear no tenéis que rusher siempre flaco correr con escorre y para ya está bien 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 que es ronda ronda 13 ronda 13 cuando tienes 3 acá 33 mil veces tenés no importa comparte que no entiendo no me importa que tengo que comparte p90 de vuelta y empezar a correr y disparar no no importa que no haya jugado de me que no haya visto de motins y salir y correr no entiende que es jugar eso contra el frente al salida y si quieres ser menos y quieres ser el mejor empieza a correr una pregunta si vos te crees todo lo que te dicen los profesionales los profesionales son malísimos son boludos no saben que el potencial está en la p90 y no la usan tiene que usarla las 30 rondas del mapa sin patrón mapa 15 a 15 las 30 rondas tienen que sacar p90 pero no se van a ser los recursos se los tienen para que estén las más y no se estaría prohibida no ahí está vayan compren la usen para que quieres pensar para que quieres pensar inventar estrategia mirar demos guarda en match practicar con el ap practicar con el aca si tenés la pena venta papá tenés 50 balas y si te terminan la recargada vuelta le mantén ese clic apretas una tecla y sos el mejor del mundo ya estás querés subir a rango cómprate p90 hermano querés subir rango más rápido jugá con tus cuatro amigos y decirle a todos que compren p90 y listo como vos cómo cree que subió fore a global elite como cree que están todos los top player en global elite cuando compré 90 entonces vos sos de argentina y no te conoce nadie pero si jugás con p90 y llegas a global elite con tu amigo que te carrera también con p90 y negra agarra jugar llegas a global elite y al otro día te manda un email fanatic y ya estás jugando afuera y sos profesional que te conoces pero quién te conoce para qué quiere la p de otto para qué querés el aim de niemen si tenés la p90 boludo sos jesús con eso ya estaba bueno dije el secreto de la humanidad no tenés que ver más vídeos youtube para mejorar ese sebo tenés que agarrar la p90 y empezar a correr en correr como mogólico y pero un par de tiros ahí los matamos sino más quien te conoce rico y quien te conoce en la p90 el recuelo existe papá o puede saltar pues la toma carnero pose lo que quiere la bala te da donde vos quieras así que no tenés que preocuparte te relajas corres un poco te haces amigo de lo brasilero de paso yo que sé y jugadas y te haces el mejor del mundo y te dan plata y jugas torneos y jugas nada y te vas poder ser este serie y te vas poseer raza no tenés que poner este serie en el nombre porque si ya ahora ahora si encima dan cosas eso viejo pueden con p90 papá bueno si ahora un poquito más en serio la p90 es un arma que está bien para para matar ecos o sea supongan de que en una segunda o una tercera ronda si acabamos de ganar pero veo mucha gente que es dependiente de ese arma obviamente no está previo se desarma pero si queremos estar al nivel al nivel de la gente que está jugando bastante en ss o en estos momentos en este año voy a rescatar unas cositas que dijo reguas en un stream de la tecnología hace poquito dijo en pocas palabras que había pocos por no decir un solo top team de argentina de contra el estreno la gente que en este momento es isurus game hay más equipos claro que los hay todos los que participaron en la tecno field serían buen level pero todavía no hay ninguno que le pueda hacer cara a isurus que diga qué equipo más sólido que equipo que tiene más experiencia que puede hacerle frente y dar pelea no entonces asumiendo esto es lo que dijo él que la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que dijo que se pongan las pilas que se pongan a practicar porque el csu apenas sale tiene muy poco tiempo de vida y si ustedes se ponen la pide practican en serio y ven demos o pops lo que sea de equipos internacionales que hacen táctica bastante más avanzada que era en nosotros también nacionales como puede ser isurus gaming que es el que está predominando ahora en la escena argentina viendo strat analizando de los oponentes porque a la hora de jugar torneos es muy importante analizar contra quién vamos a jugar y cómo vamos a jugar le haciendo todo eso obviamente vamos a mejorar qué hace la p 90 la p 90 obviamente nos facilita matar enemigos claro que sí pero lo que nos ralentiza por así decirlo nos es lo wea en términos del dota es el aprendizaje que tenemos nosotros a la hora de jugar p 90 es obviamente muy agresivo o a veces no pero en cambio si compramos una p es mucho más estratégico usar el apego en la p 90 e incluso la que 47 es otro tipo de juego y si nos estancamos ahí en perder el pc abrir el steam abrir el csgo y buscar mm para sacar p 90 muchísimas rondas la verdad que no van a aprender mucho lo ideal sería aprender la pc ver una pop jugar un deathmatch y después jugar el mm mix o practicar con tu team o lo que sea la onda es tratar de informarte más posible obviamente si ves demos internacionales o de team profesionales lo último que te va a dar ganas es jugar con p 90 te dan ganas de sacar el aca sacar ap y poner una simplemente eso quería decirle para los jugadores que capaz no tienen mucha experiencia yo tampoco en el csv no tengo mucha experiencia o hace muy poquito el 1.6 para hablar mucho pero el csv no tanto eso que si ustedes son chicos o un poco andan por los 15 16 años y quieren tomar esto enseño en serio es que se enfoquen en eso si quieren dedicarle el tiempo y los que son un poco más grandes también porque generalmente o sea son son los chicos que dicen no voy a estar más esta rope voy a usarla para subir de rango y ser el mejor cosa que no pasa nada más por la guía recuerden suscribirse al like el miércoles día de dota el viernes matchmaking viernes de matchmaking 2 y bueno vamos a ver si somos otras cositas del nuevo proyecto de md pero nada más nos vemos hasta la próxima chau chau no olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales también si no es mucha molestia dejar un like y compartir comenta abajo de qué quieres que sea la próxima guía